Dado que las pirámides, que es el monumento de escala colosal que podemos reconocer fácilmente y es una tumba, va a servir de inspiración también como monumento funerario a lo largo de la historia del arte, no sólo en el cementerio moderno, los romanos, en algún momento como vemos acá en la famosa pirámide que está en la puerta de San Pablo, en Roma, en las murallas de Roma, donde ahora está el cementerio protestante al lado, es un monumento funerario que no es egipcio sino que es romano, de manera tal que Egipto gravitó en la historia del arte en distintos momentos. La tumba de Cánova que está en Venecia también es una pirámide, de manera tal que los egipcios van a servir de inspiración para el monumento moderno, no sólo para monumentos modernos sino también en etapas anteriores como hemos visto. Es interesante entonces cómo dentro de un cementerio moderno tenemos la posibilidad de hacer una historia del arte maquetada, digamos no con monumentos originales por lo general, es raro que haya monumentos de época, pero sí están a través de los historicismos la posibilidad de recorrer rápidamente la distinta historia del arte a través del monumento moderno, historicista. Cementerio monumental de Milán, después hubo otro auge cuando Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón, en pleno Ardeco se empiezan a poner de moda también la referencia al antiguo Egipto, como acá vemos en la Recoleta la tumba de Pedro Arata, un profesor de química que dirigió una importante oficina municipal, que tiene referencia también al antiguo Egipto. En fin, si seguimos avanzando nos pasamos a los etruscos también, acá la analogía es inevitable, la necrópolis etrusca era como una ciudad de muertos que emulaba la ciudad de los vivos, y esta es la sensación que tenemos cuando entramos a un cementerio moderno, como que estamos en una ciudad, en una ciudad en miniatura. Yo acá les quería comparar el plano de La Plata y el cementerio de La Plata, diseño avenuada de 1895, donde vemos como que está la ciudad miniaturizada. Esa es la sensación también, que muchos encuentran analogía con los etruscos, cuando ustedes vayan hacia el norte de Roma a visitar necrópolis etrusca, van a encontrar esa sensación de estar en una ciudad, en una ciudad donde los etruscos dentro de cada tumba también emulaban, parece a veces que estamos dentro de una vivienda, como muchas veces surgen en algunas tendencias de los panteones de cementerios modernos. El hecho de emular una suerte de habitación que sea una ofrenda, una recordación al difunto. En algunas tendencias italianas lo vemos, parece que estamos entrando a un living, a una sala, especialmente en las tendencias contemporáneas. Yo he visto en La Plata algunas cuestiones muy interesantes, que hasta las baldosas se han diseñado como jibarizadas, las baldosas de la calle las vemos de menor escala, como si estuviéramos en una ciudad en pequeña. Y hay veces que parece que estuviéramos en distintos barrios. Hay barrios en los cementerios también. En Chacarita hay un barrio Ardeco, hay barrios donde a medida que se expande la mancha urbana, porque la ciudad crece y también crecen las inhumaciones en la primera mitad del siglo XX, vamos a encontrar barrios que obedecen a las distintas tendencias estilísticas. Incluso edificios de gran tamaño, que parecen edificios públicos, fábricas, ministerios, son panteones sociales, colectivos. Y también la asociación con los columbarios o los nichos con casas de departamento también es evidente. En fin, lo que estamos diciendo, que estudiando Historia del Arte Universal, también nos sirve para poder repasar los estilos que uno vive en un cementerio moderno. Evidentemente, de los griegos, de los romanos, de los periodos clásicos, son permanentemente referenciados en un cementerio. En la ciudad de Buenos Aires, los dos grandes cementerios, Chacarita y Regoleta, están inspirados en motivos neoclásicos, neogriegos. Y en otros cementerios del interior también vamos a ver la misma tendencia. De los romanos, esa cuestión del mausoleo colosal, en algunos casos lo vamos a ver. En nuestro caso, yo la otra vez que estuve en el cementerio Río Gallegos y vi emerger una mole gigantesca en tumbas muy modestas, me acordé del mausoleo de Adriano, de la tumba del emperador Adriano, porque esta desproporción, digamos, esta escala colosal, podemos apreciar en algunos cementerios también, como cuestión excepcional. El cementerio Néstor Kirchner nos llama la atención, si lo vemos a través del skyline del cementerio, esta mole gigantesca, esta cuestión colosal. En fin, de los romanos también vamos a encontrar muchos motivos de inspiración, desde la escultura realista, el busto que colocamos sobre un nicho, sobre una tumba, también va a emular a los romanos. Uno va a un cementerio arqueológico, por ejemplo, el museo de Pádova, que en Pádova hubo excavaciones muy importantes y vamos a encontrar expuestas estas edícolas, estas telas funerarias romanas, que después vamos a ver, digamos, de algún modo, en el siglo XIX aparece esa emulación, más directa en Italia, pero obviamente en todo cementerio occidental. El hecho de colocar el busto, el retrato realista, donde está la tumba, como homenaje póstumo al fallecido. En fin, si seguimos avanzando, el paleocristiano, cuando empiezan las catacumbas, también la referencia evidente van a ser las galerías subterráneas que encontramos en todo cementerio moderno. En Roma, no les traje imágenes porque después las vamos a ver en el módulo que vamos a ver de cementerios italianos, es muy evidente que en cementerio moderno las galerías subterráneas iluminadas con candiles, con una luz tenue, la emulación a las catacumbas paleocristianas va a ser evidente. En nuestra ciudad, ustedes saben que tenemos una obra colosal de Clorindo Testa, que yo creo que debe ser la ciudad subterránea más grande de la Argentina, sin duda, y no sé si de occidente. Cementerio subterráneo, esta estructura que desarrolló Clorindo Testa, con otros diseñadores también, que acá los tenemos en un acto, lo tuvimos hablando de cementerio. La gente esperaba que hable de la Biblioteca Nacional, de Banco de Londres, nosotros le preguntamos sobre el cementerio de la Chacarita, se sintió sorprendido porque fue una obra muy notable, inspirada en todo ese laberinto de galerías subterráneas del arte paleocristiano, evidentemente. Los estilos neomedievales también son un recurso evidente en un cementerio moderno. Fíjense que ya lo hemos dicho en otra oportunidad, pareciera que el reloj retrocediera en los estilos de un cementerio moderno, porque primero aparecen las tendencias neoclásicas, al principio del siglo XIX está primero el neoclasicismo, y luego vamos para atrás hacia la Edad Media, a medida que avanza el siglo XIX. Entonces se impone una estética más posterior, digamos, más nueva, que es la evocación de los estilos neomedievales. Incluso en el siglo XX aparecen recursos muy interesantes, como hemos visto en Recoleta, y acá hay un video que Emiliano Gioia también hizo, una exposición que les recomiendo que está en la columna derecha de este video, en la exposición de Emiliano Gioia, sobre esta famosa tumba que mezcla elementos neogóticos con brutalistas, con estilo internacional, interesante de ver. Y como les decía antes, especialmente en Italia, también en algunos cementerios nuestros como cuestión excepcional, las tendencias contemporáneas están presentes. En la tumba de la familia Noble o de la familia Porta o Porto, en el cementerio de la Recoleta, también vamos a ver racionalismo, estilo internacional, minimalismo, ¿no es cierto? Pero son casos excepcionales que hay que apreciar, hay que apreciar por su excepcionalidad. En Italia, los grandes cementerios como el de Milán, como el de Turín, nos sorprende por las propuestas contemporáneas, ¿no? Como les decía, la evocación de un cómodo living es interesantísimo, ¿no? Porque es una vuelta de tuerca muy importante, ¿no? Porque deja de ser una cuestión sombría el panteón, la bóveda familiar, para pasar a un lugar que da gana de ir, de visitar, ¿no es cierto? Entonces aparece esta cuestión, tal vez inspirada vagamente en los etruscos, de reproducir una vivienda. Y los cementerios también se van a transformar en lugares, especialmente vuelvo a decir que la gran referencia nuestra es Italia, ¿no? Espacios de polémica, ¿no? Esta famosa frase que se acuñó cuando Maradona estaba en Nápoles, ¿no? Que los que están adentro se lo perdieron. Me lo preguntó en las redes sociales, me lo preguntó en un comentario de YouTube, ¿no? Me dice, ¿es cierto que hay una frase dedicada a Maradona en la puerta del cementerio de Nápoles? La pregunta que, además, hicieron una pregunta de esa naturaleza. Yo ya había estado en Nápoles recorriendo los distintos cementerios que son fascinantes y, bueno, investigando, sí, efectivamente era un banner, era una, digamos, exposición efímera, que no está más, ¿no? Pero sí lo estuvo. De manera tal que el cementerio moderno lo podemos tomar desde distintos ángulos, a veces son ángulos inesperados. Por eso es un tema tan apasionante, por lo inesperado. Si bien, como les dije al principio, vamos acá a analizar tipologías, elementos en común que tienen todos los cementerios en Occidente, también es interesante ver lo que nos vamos a sorprender en cada cementerio.